Empiezan los perdedores. Preguntas del Clásico Norteño. ¿En qué fecha se jugó el primer Clásico Regio? ¿Es para mí? Sí, obvio. Empiezan los perdedores. El 13 de julio del 74. No, gallito. ¿Quién fue el primer jugador a marcar gol con ambos equipos en el Clásico Norteño? El matador, papi. ¡Tómala! A lavar mi ropa. ¿En qué fecha se impuso récord de goles en un Clásico Norteño? Pero después fue anulado por la alineación de vida de Osmar Donizet, la Pantera Negra. Pues es que me las pone muy difíciles. No, 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 gallito. Fue antes. Mira, te voy a decir una cosa. Voy. La semana pasada dice todos arriba y ahora no. Se enfrentaron por primera vez dos hermanos nacidos en Monterrey, Antonio y Aldo. ¿En qué Clásicos? No, pues si de Timarindo o Pingüe. 65. Bueno, sigo ganando. 1-0. Cultura General, gallo. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos puede poner una pulga al día? 50. No, 46. Eso es fácil. ¡50! Ok. ¡50 huevos! Oh, huevos. ¡Horale, vas! Hasta cuando llegaron a medir un chimpancé en posición erecta. ¿Qué? Hasta que... 1.5 metros en posición erecta. Bueno, 1-1. ¡1-1! 1-1. Está muy buena esta. No, no. Oye, qué bueno que la tinaste a la de los huevos de qué? ¿De oruga o qué? De hormiga. De hormiga. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.